Salir de su zona de confort pues tiene que ser siempre bien vestidita, bien arregladita, bien bonita. Aquí tenemos algunas opciones para usted, tenemos un desfile de modas, os acompaña Selene Vélez, ella es diseñadora de catálogo H&H, que nos trae pues las últimas tendencias. Y aquí está el desfile, Selene, bienvenida, pues nos traes algunas opciones y vamos a empezar con las que son más deportivas, ¿no? ¿Sí? Vamos viendo. Hola, ¿qué tal Verito? Bienvenida. Bueno, encantada de estar aquí con ustedes. Entonces presentamos en esta ocasión la colección de catálogo H&H. Tenemos a nuestra modelo con una prenda de la parte urba. Esta prenda está diseñada justamente para las ocasiones, bastante cómoda, es una prenda muy suelta, una prenda que se la puede usar con un pantalón, con un short muy deportiva y que la puedes combinar tanto con unos tenis o con unos tacos como lo tiene nuestra modelo en este momento. Bueno, y son súper cómodas, no necesariamente son para las jovencitas, yo creo que hay muchas mujeres que quizás su lugo, su personalidad o su vida también requiere de usar prendas cómodas, así que esta es una opción, ¿no? Exacto, así como tú lo acabas de decir. Está enfocada esta colección en las mujeres jóvenes, pero como lo acabas de decir, lo pueden utilizar todas las personas que quieran sentirse a la moda y muy cómodas. Claro, y bueno, tiene su manguita larga también para, de pronto, si está un poquito con frío el clima, o está con aire acondicionado, se sienta bien, se sienta segura, cómoda para ir al cine, por ejemplo, son ideales estos suéteres, pero aquí tenemos más opciones, bueno, estos días son más deportivas, ¿no? Sí, Berito, mira, tenemos una top, esa top está elaborada en una textura de drill con el detalle de la espalda, como lo podemos observar, es una opción bastante ingeniosa y muy novedosa. Es muy cómoda, así que hay donde la ves. Y además, bueno, para las jovencitas, esto les gusta muchísimo. Ellas lo pueden utilizar, lo pueden aprovechar, así como lo tiene nuestro modelo con unos leggings y con unos zapatos tenis. Claro, y también con un short o con una, con un jean también se vería súper chévere. Sí, con una falda se vería excelente, siempre buscando darle muchas opciones, ¿verdad? Claro. A nuestras clientes. Muy bonito y bueno, ahí van viendo ustedes opciones también para que vayan armando sus diferentes outfits. Lo bueno es que, como lo dice Selene, lo puedes cambiar, lo puedes combinar y eso es lo chévere, que una prenda te sirva para dar algunos looks y así es una forma de comprar inteligentemente, como siempre digo. Bueno, aquí tenemos otra opción, estas faldas. Bueno, las flores, ustedes siempre tienen las tendencias, ¿no? Y las flores siguen. Las flores siguen en tendencia, siguen de moda, así que con mucha confianza podemos seguir utilizando las flores en nuestros atuelos. Tenemos una combinación de contraste en la blusa con una falda de color azul. Esta prenda o esta combinación la podemos utilizar ya sea para el trabajo, para salir con nuestros amigos. Para un almuerzo. Exacto, para un almuerzo de forma formal o si no también para poder salir al cine también. Claro. Combinado, por ejemplo, la blusa con un pantalón o con una falda como lo tenemos ahora, que se ve mucho más formal y leer ese toque, ¿verdad? Y, Selena, las mangas también tienen su detalle. Exacto. ¿Están de moda estas acampanadas? Sí, el acampanado sigue de moda y sigue siendo tendencia en este 2018 y lo que se viene para el 2019 con las tendencias de catálogo HH. Nosotros siempre tratamos de estar a la moda y buscamos las mejores y las últimas tendencias en nuestro catálogo para todos ustedes. Chévere. Y, bueno, como ven, la tela de la falda es súper bonita porque forma bien la silueta. También eso es importante, que la tela se va ajustando a tu figura. Entonces, se hace ver mucho mejor. Y ahí ustedes tienen opciones. Hay todas las tallas, ¿no? ¿Cuáles son las tallas que manejan? Perfecto, sí. Mira, por ejemplo, manejamos desde la talla S hasta la talla L. L. Es decir, podemos utilizarla en diferentes tallas. Pero también tienen una línea X, L. Sí, por supuesto. Contamos con una línea plus en nuestro catálogo y esa línea, bueno, está orientada a las mujeres que tienen una silueta más amplia, ¿verdad? Y claro, son más voluptuosas. Bueno, acá tenemos otra opción. Este es un vestidito en un poco tornazol, creo que es la tela, ¿no? Tiene su toque especial ahí. Tiene un detalle de destellos dorados. La tela es discosa y tiene ese detalle, se llama lurex, lo que tiene ahí esa combinación. Ah, bonita, muy bonita. Ahora, ¿este vestido recomiendas para una persona delgada? Porque ese tornazol a veces tiende a hacerte un poco más ancha. O no, o me equivoco, te pregunto tú que eres la diseñadora. Te cuento que este vestido lo tenemos hasta la talla L. Ah, ya, ok. Y justamente por eso, porque como es una silueta entallada, ajusta y además hace resaltar a toda la figura que nosotros tenemos. Todas las curvas que tenemos en nuestro cuerpo las resalta y las realce. Y mira, tiene mangas también, de pronto si están por ahí un poquito pasadas de brazos o no quieren mostrar los brazos o están todavía un poco flojitos. Ahí la manga cubre, ¿no? Que eso también hay que pensar. Exacto, la manga cubre y hay personas que tienen unos gustos diferentes, ¿verdad? ¿Qué les gusta con mangas? Hay unas que no, que son un poco más atrevidas y les gusta utilizarlos sin mangas. Entonces, estamos con las tendencias para todo tipo de personas. Para todos los gustos. Bueno, pero si usted tiene un compromiso en la noche, pues mire esto. Está muy lindo un vestido y con este color, señora, no van a parar de mirarla porque llamará la atención el rojo que es un color muy lindo. Y que creo que queda todo tipo de piel. Sí, en lo personal el rojo me fascina. Además que, bueno, este color siempre está, es un color neutral, siempre está en tendencia. Entonces, nosotros lo podemos utilizar y aprovechar para algún tipo de ocasión en específico, ¿no? Que tengamos y queramos utilizar el rojo. Nunca vamos a pasar de moda si utilizamos este color y lo tenemos en nuestro clóset. Sí, hay algunas frases de estilo, de moda que dicen a los expertos que con un color rojo nunca vas a quedar mal vestida, siempre vas a estar perfecta. Ahora, este, el largo del vestido, tiene que ser siempre, ¿cómo te manejas en eso, en las tallas? ¿Es para ser una mujer alta o puede ser bajita y también le quedaría bien? Te cuento que, mira, ahorita lo tenemos con Maffer, bueno, nuestra modelo, y ella es un poquito alta, pero igualmente las personas que son un poquito bajitas, con unos tacos como ella lo está manejando ahora, lo podrían utilizar de forma perfecta. También tiene tallas hasta la L. Hasta la L tenemos ese vestido y con el detalle del cruce, ¿verdad? En la parte superior. Ahora, ¿para qué momento es este vestido? Porque yo decía en la noche, pero también la tela no es que sea brillosa ni nada de esto, así que quizás también se acomoda a otro momento del día, ¿no? Por supuesto, se lo puedo utilizar para una tarde, por ejemplo, un almuerzo, o también una cena, ¿verdad? Una cena que no sea tan elegante, ¿no? Sí, con los familiares, así. Este tipo de prendas se lo puede aprovechar para todo tipo de vestidos. Bueno, y si le gustan las flores, pues aquí va a haber otra opción, este es un vestido más floquito, con otro corte, también muy bonito. Yo creo que este corte también favorece a las mujeres que quizás no están, que quizás tienen un poquito de pancita, que no es que tienen el cuerpazo, pero les va a quedar muy bien porque por ahí oculta también ciertas cositas. Por supuesto, y mira, tenemos todo tipo de siluetas también en nuestro catálogo. Por ejemplo, esta silueta es una silueta semi-entallada. Ah, entonces eso es para el cuerpo que no está todavía bien sonificado. Exacto, exacto. Una silueta semi-entallada y bueno, el vestido que mostramos anteriormente es silueta entallada. Entallada, así pegadito. Exacto, entonces mira, este vestido lo puede combinar así como lo tiene con unos tacos o también con unos zapatos más casuales, ¿verdad? Claro, sí, verdad. Para salir por la mañana, por la tarde y continuamos con la tendencia de las flores. Y súper cómodo para las mamitas que quizás tienen que ir a algún compromiso con sus hijos. Con ese vestido creo que se van a sentir muy cómodas porque ya saben que con los niños hay que correr, subir, bajar y ahí el largo es perfecto, todo está perfecto. Qué chévere todas las opciones que nos has traído, Solene. Bueno, cuéntanos redes sociales y dónde pueden ver más de tus opciones de H&H. Por supuesto, los invito igualmente a que nos puedan visitar en nuestras redes sociales, nuestra página web www.catalogohh.com, también en Facebook como Catálogo H&H y en Instagram como arroba H&H Catálogo. Perfecto, muy bien Solene, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias.